Quiso Dios con su poder Fundí cuatro rayitos de sol Y hacer con ellos una mujer Y al cumplir su voluntad En un jardín de España nací Como la flor en el rosal Tierra gloriosa de mi querer Tierra bendita de perfum y pasión España en cada flor a tu pie Suspir a mi corazón ¡Ay de mí! ¡Pena mortal! ¿Por qué me alejo España de ti? ¿Por qué me arrancan de mi rosal? Quiero yo volver a ser La luz de aquel rayito de sol Hecha mujer por voluntad de Dios ¡Ay, madre mía! ¡Ay, quien pudiera! Se luz verdía y al rayar la amanecía Sobre España renacé Mis pensamientos han revestido El firmamento de besos míos Y sobre España como gota de rocío Lo dejo caer En mi corazón España te quiero Y el eco de la amanecía ¡Ay, padre, en su espiru! ¡Ay, padre, en su espiru! ¡Ay, padre! ¡Gracias!